Ernesto Laguardia. Bueno, de un amigo que llegó a tener algunos eventos como productor y como empresario y me contaba que Ernesto Laguardia es verdaderamente difícil de tratar y que sus mismos productores, como en el caso de Gerardo Quirós, ha batallado sobre todo cuando le tocó hacer un monólogo, batallaba con sus actitudes. En mi experiencia personal me lo topé en los pasillos de Televisa hace tiempo y se negó a darme una entrevista, pero lo más grosero fue que ni siquiera me decía que no, simplemente ni siquiera me contestaba. Le estaba yo comentando para qué medio era y por qué era el motivo de la entrevista y simplemente no me respondió. Entonces sí creo lo que me contaron sobre cómo es con las personas que trabaja, sí lo creo, porque al menos conmigo también fue bastante peladito.